Hola, estamos aquí en el Yusa Simulator y en esta ocasión venimos solamente a enseñarles lo que es un pequeñito un pequeñito bug detalle que tiene lo que es este juego tenemos acá el W900, el Kengor y vamos solamente a avanzar un poquito y vamos a ver una cosa que estaba viendo, es la velocidad que alcanza si pasamos a la primera, pues todo va normal todo va tranquilito, el camioncito como que nada, miren vamos a cambiar ya la segunda vamos a ir así despacito y hacia allá tenemos lo que es la ciudad de México en donde está una parte que es como que bastante recta y vamos a ver lo que es un poquito la aguja la aguja de las revoluciones como se pasa de un lado a otro, miren pero ese no es lo interesante esto es bastante bueno para aquellos que les gusta por ahí meterse al multiplayer y ponerse a jugar hacer carreritas con este camion les apuesto que nadie lo va a alcanzar pero mucho cuidado mucho ojo con como corren porque ya van a ver que es lo que pasa alcanza una velocidad bastante grande pues la verdad creo que no es solo él también está otro pero no me recuerdo cuál es el otro camión que tiene ese problemita también bueno vamos a verlo de aquí y de adentro y ya toqué ahí y vamos a ver un poquito la cámara de afuera vamos a quedarnos acá para que veamos la aguja de las revoluciones veamos cómo va pasando va pasando ya va a 50 60 70 ya vamos a más de 100 y en segunda bien a la velocidad que alcanza bueno vamos a seguir avanzando así y es esto es rapidísimo y vamos a ver de afuera esta velocidad la alcanza también cargados ya va a 200 300 kilómetros por hora y bueno aquí si ya sabíamos volar bueno eso era por pariente y ahí si creo que ya no vamos a caer ya no vamos a caer de pie porque eso ya está pariente ya no lo podemos ya no vamos a poder levantar el poder vamos a frenar vamos a no llegar al taller nuevamente al taller y eso le pasa solamente en ciertas velocidades y aquí creo que ya no va a arrancar esto vamos a repararlo a ver si arranca o si ya no va a arrancar alcanzó una velocidad bastante bárbara la verdad vamos a ver si sacando la velocidad arranca no pues ya no arrancó es el único detalle que en veces vamos a actualizar el camión vamos a no el camión no lo vamos a actualizar vamos a cambiar de camión y es el único que tiene ese detalle no no es el único hay otro pero no recuerdo cuál es vamos a ver si este también tiene eso es que es uno más pero el otro no recuerdo cuál es que fue el este con uno que choqué este a grabar un video iba y me fui a dar y alcanza la misma velocidad tanto así como que cargado y descargado ya vámonos aquí dejemos esto así y vamos a ver el error está en la cuarta y está en la segunda vamos a pasar este a la segunda vamos a ir al interior y vamos a ver la aguja porque no lo tienen todos este problemita no lo tienen todos miren este no pasa de ahí la aguja se queda normal está pidiendo el cambio vamos a ver si en la cuarta no pues el problema solamente lo tiene ese y el otro que no recuerdo cuál es pero ahí lo pueden ir buscando y esto solamente lo da cuando lo ocupamos así este en velocidades manuales bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en el próximo video hasta pronto